Veracruz es el estado de gobernabilidad y la paz social, es el que le apuesta la política como única herramienta para solucionar las demandas diarias. En Veracruz hemos hecho que prevalezca la fuerza de la política por encima de la política de la fuerza, aseveró el secretario de gobierno Erick Lagos Hernández. En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, ante líderes eclesiásticos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, alcaldes y diversos funcionarios estatales, sostuvo que esa gobernabilidad se traduce en estabilidad laboral, pues en estos cuatro años no se ha registrado una sola huelga, lo cual habla del compromiso del sector productivo para impulsar el crecimiento del Estado. Esta secretaría ha hecho del diálogo la herramienta fundamental para dar respuesta a las distintas expresiones de la sociedad. Al diálogo seguirá más diálogo, porque en el gobierno del doctor Javier Duarte de Ochoa se escucha y respeta la opinión de los veracruzanos. Afirmó que el día de hoy no existe un solo ayuntamiento tomado, pues están laborando en total normalidad los 212 que son de todas las filiaciones políticas. Laborando en paz y con normalidad, con quienes compartimos esta responsabilidad de mantener y preservar la gobernabilidad. Eso significa que el trabajo de concertación política y de diálogo está rindiendo frutos. Las elecciones extraordinarias del 1 de junio, Sotrayó, se desarrollaron en completa paz y orden. Como secretario de gobierno expreso mi reconocimiento a todas las organizaciones sociales y mi firme compromiso de trabajar como lo hemos hecho hasta ahora, las 24 horas del día, escuchando todas las voces y todas las expresiones en el marco del respeto a la pluralidad y a la diversidad de ideas. Insistió que la vocación del gobierno del mandatario estatal Javier Duarte de Ochoa es promover el diálogo, la tolerancia y el derecho de la sociedad a la libre manifestación como mecanismo para garantizar la solución a sus demandas. Veracruz está listo para ser protagonista de un México en movimiento que se renueva día con día. Este Veracruz, vivo y actuante, recibe el día de hoy a miles de deportistas de los 31 países que están participando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son los mejores en la historia. Recibe en próximos días a 21 jefes de Estado en la Cumbre Iberoamericana 2014 que se celebrará en el mes de diciembre. Un Veracruz de casi 8 millones de habitantes que salen diariamente adelante con esmero y dedicación. Un Veracruz de 72 mil kilómetros cuadrados de territorio que es líder nacional en producción agropecuaria. Y agregó, con una producción agropecuaria que supera la economía de países como Costa Rica, Uruguay, Panamá, Paraguay y Bolivia. Un Veracruz que es el principal productor de limón persa en México y en el mundo y que cuenta con el acto ganadero más grande del país. Un Veracruz que genera más del 80% de la petroquímica nacional y que es líder en electricidad y gas natural. Informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.